¿Qué significan las redes sociales para ti, Alex? Las redes son la libertad. Yo estoy consciente de que cuando estás en las redes, pues consigues una autonomía, no tienes que seguir una línea editorial, tienes tu propia visión de lo que quieres transmitir. Entonces, realmente, donde me he sentido verdaderamente libre, creativamente, es en las redes. ¿Pero no te parece que se han convertido un poco en redes antisociales? No, chicos, siempre así también. También sobredimensionamos todo, Gustavo. Yo creo que la gente también tiene que aprender a vivir con la crítica, a manejarla de manera natural. Porque ahora se ofende, todo el mundo se ofende por todo. Todo el mundo se ofende por todo y estamos en manos de una administración en Washington que impulsa la victimización. Y eso no ayuda a nada. Nadie crece sintiéndose víctima, nadie prospera, nadie conquista su sueño victimizándose. ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.